Música Bienvenidos a los resultados del sorteo de miloto del lunes 12 de febrero del 2024 Acumulado para miloto Y el número ganador es 10 5 25 13 30 30 30 30 30 31 30 31 31 32 31 32 32 33 34 33 34 35 35 35 36 36 35 36 36 37 37 37 37 37 38 39 40 40 40 41 41 42 41 42 42 42 43 43 44 42 41 42 44 42 42 44 44 45 45 46